La prosperidad se alcanza sembrando semillas de amor, paz, armonía y comunión, a cada día y en cada acción. Solo se sana olvidando la ofensa y enviando amor al que ofende, ya que el que ofende es esclavo de su propia ignorancia y nadie necesita más amor y misericordia que aquel que es víctima de su desamor. Yo soy amando a todos los seres creación de Dios. Yo soy enviando luz a todos los corazones humanos y a todos los reinos elementales evolucionando en la tierra. La paz y la comunión se manifiestan en todos los rincones del planeta. Yo soy pensando, yo soy sintiendo, yo soy hablando y decretando. Repite. Yo soy actuando en la perfección divina que me guía a cada instante de mi existencia. Esto que decreto para mí, lo decreto para todos los hijos de Dios que evolucionan en este planeta. Para todo lo creado por Dios, yo soy bendiciendo el bien en todo lo que existe conforme a la ley del Padre y a la voluntad del Padre. Yo soy actuando en la perfección divina que me guía a cada instante de mi existencia. Esto que decreto para mí, lo decreto para todos los hijos de Dios que evolucionan en este planeta. Para todo lo creado por Dios, yo soy bendiciendo el bien en todo lo que existe conforme a la ley del Padre y a la voluntad del Padre. Yo soy actuando en la perfección divina que me guía a cada instante de mi existencia. Esto que decreto para mí, lo decreto para todos los hijos de Dios que evolucionan en este planeta. Para todo lo creado por Dios, yo soy bendiciendo el bien en todo lo que existe conforme a la ley del Padre y a la voluntad del Padre. Solo se abren caminos amando. Solo se abren caminos sirviendo con discernimiento, humildad, devoción y fe divina. La prosperidad se alcanza sembrando semillas de amor, paz, armonía y comunión a cada día y en cada acción. Solo se sana olvidando la ofensa y enviando amor al que ofende, ya que el que ofende es esclavo de su propia ignorancia y nadie necesita más amor y misericordia que aquel que es víctima de su desamor. Yo soy amando a todos los seres creación de Dios. Yo soy enviando luz a todos los corazones humanos y a todos los reinos elementales evolucionando en la tierra. La paz y la comunión se manifiestan en todos los rincones del planeta. Yo soy pensando, yo soy sintiendo, yo soy hablando y decretando. Repite, yo soy actuando en la perfección divina que me guía a cada instante de mi existencia. Esto que decreto para mí, lo decreto para todos los hijos de Dios que evolucionan en este planeta. Para todo lo creado por Dios, yo soy bendiciendo el bien en todo lo que existe conforme a la ley del Padre y a la voluntad del Padre. Yo soy actuando en la perfección divina que me guía a cada instante de mi existencia. Esto que decreto para mí, lo decreto para todos los hijos de Dios que evolucionan en este planeta. Para todo lo creado por Dios, yo soy bendiciendo el bien en todo lo que existe conforme a la ley del Padre y a la voluntad del Padre. Yo soy actuando en la perfección divina que me guía a cada instante de mi existencia. Esto que decreto para mí, lo decreto para todos los hijos de Dios que evolucionan en este planeta. Para todo lo creado por Dios, yo soy bendiciendo el bien en todo lo que existe conforme a la ley del Padre y a la voluntad del Padre. Solo se abren caminos amando, solo se abren caminos sirviendo con discernimiento, humildad, devoción y fe divina. La prosperidad se alcanza sembrando semillas de amor, paz, armonía y comunión a cada día y en cada acción. Solo se sana olvidando la ofensa y enviando amor al que ofende, ya que el que ofende es esclavo de su propia ignorancia y nadie necesita más amor y misericordia que aquel que es víctima de su desamor. Yo soy amando a todos los seres creación de Dios. Yo soy enviando luz a todos los corazones humanos y a todos los reinos elementales evolucionando en la tierra. La paz y la comunión se manifiestan en todos los rincones del planeta. Yo soy pensando, yo soy sintiendo, yo soy hablando y decretando. Repite, yo soy actuando en la perfección divina que me guía a cada instante de mi existencia. Esto que decreto para mí, lo decreto para todos los hijos de Dios que evolucionan en este planeta. Para todo lo creado por Dios, yo soy bendiciendo el bien en todo lo que existe conforme a la ley del Padre y a la voluntad del Padre. Yo soy actuando en la perfección divina que me guía a cada instante de mi existencia. Esto que decreto para mí, lo decreto para todos los hijos de Dios que evolucionan en este planeta. Para todo lo creado por Dios, yo soy bendiciendo el bien en todo lo que existe conforme a la ley del Padre y a la voluntad del Padre. Yo soy actuando en la perfección divina que me guía a cada instante de mi existencia. Esto que decreto para mí, lo decreto para todos los hijos de Dios que evolucionan en este planeta. Para todo lo creado por Dios, yo soy bendiciendo el bien en todo lo que existe conforme a la ley del Padre y a la voluntad del Padre. Solo se abren caminos amando, solo se abren caminos sirviendo con discernimiento, humildad, devoción y fe divina. La prosperidad se alcanza sembrando semillas de amor, paz, armonía y comunión a cada día y en cada acción. Solo se sana olvidando la ofensa y enviando amor al que ofende, ya que el que ofende es esclavo de su propia ignorancia y nadie necesita más amor y misericordia que aquel que es víctima de su desamor. Yo soy amando a todos los seres creación de Dios. Yo soy enviando luz a todos los corazones humanos y a todos los reinos elementales evolucionando en la tierra. La paz y la comunión se manifiestan en todos los rincones del planeta. Yo soy pensando, yo soy sintiendo, yo soy hablando y decretando. Repite, yo soy actuando en la perfección divina que me guía a cada instante de mi existencia. Esto que decreto para mí, lo decreto para todos los hijos de Dios que evolucionan en este planeta. Para todo lo creado por Dios, yo soy bendiciendo el bien en todo lo que existe conforme a la ley del Padre y a la voluntad del Padre. Yo soy actuando en la perfección divina que me guía a cada instante de mi existencia. Esto que decreto para mí, lo decreto para todos los hijos de Dios que evolucionan en este planeta. Para todo lo creado por Dios, yo soy bendiciendo el bien en todo lo que existe conforme a la ley del Padre y a la voluntad del Padre. Yo soy actuando en la perfección divina que me guía a cada instante de mi existencia. Esto que decreto para mí, lo decreto para todos los hijos de Dios que evolucionan en este planeta. Para todo lo creado por Dios, yo soy bendiciendo el bien en todo lo que existe conforme a la ley del Padre y a la voluntad del Padre. Solo se abren caminos amando, solo se abren caminos sirviendo con discernimiento, humildad, devoción y fe divina. La prosperidad se alcanza sembrando semillas de amor, paz, armonía y comunión a cada día y en cada acción. Solo se sana olvidando la ofensa y enviando amor al que ofende, ya que el que ofende es esclavo de su propia ignorancia y nadie necesita más amor y misericordia que aquel que es víctima de su desamor. Yo soy amando a todos los seres creación de Dios. Yo soy enviando luz a todos los corazones humanos y a todos los reinos elementales evolucionando en la tierra. La paz y la comunión se manifiestan en todos los rincones del planeta. Yo soy pensando, yo soy sintiendo, yo soy hablando y decretando. Repite, yo soy actuando en la perfección divina que me guía a cada instante de mi existencia. Esto que decreto para mí, lo decreto para todos los hijos de Dios que evolucionan en este planeta. Para todo lo creado por Dios, yo soy bendiciendo el bien en todo lo que existe conforme a la ley del Padre y a la voluntad del Padre. Yo soy actuando en la perfección divina que me guía a cada instante de mi existencia. Esto que decreto para mí, lo decreto para todos los hijos de Dios que evolucionan en este planeta. Para todo lo creado por Dios, yo soy bendiciendo el bien en todo lo que existe conforme a la ley del Padre y a la voluntad del Padre. Yo soy actuando en la perfección divina que me guía a cada instante de mi existencia. Esto que decreto para mí, lo decreto para todos los hijos de Dios que evolucionan en este planeta. Para todo lo creado por Dios, yo soy bendiciendo el bien en todo lo que existe conforme a la ley del Padre y a la voluntad del Padre. Solo se abren caminos amando, solo se abren caminos sirviendo con discernimiento, humildad, devoción y fe divina. La prosperidad se alcanza sembrando semillas de amor, paz, armonía y comunión a cada día y en cada acción. Solo se sana olvidando la ofensa y enviando amor al que ofende, ya que el que ofende es esclavo de su propia ignorancia y nadie necesita más amor y misericordia que aquel que es víctima de su desamor. Yo soy amando a todos los seres creación de Dios. Yo soy enviando luz a todos los corazones humanos y a todos los reinos elementales evolucionando en la Tierra. La paz y la comunión se manifiestan en todos los rincones del planeta. Yo soy pensando, yo soy sintiendo, yo soy hablando y decretando. Repite, yo soy actuando en la perfección divina que me guía a cada instante de mi existencia. Esto que decreto para mí, lo decreto para todos los hijos de Dios que evolucionan en este planeta. Para todo lo creado por Dios, yo soy bendiciendo el bien en todo lo que existe conforme a la ley del Padre y a la voluntad del Padre. Yo soy actuando en la perfección divina que me guía a cada instante de mi existencia. Esto que decreto para mí, lo decreto para todos los hijos de Dios que evolucionan en este planeta. Para todo lo creado por Dios, yo soy bendiciendo el bien en todo lo que existe conforme a la ley del Padre y a la voluntad del Padre. Yo soy actuando en la perfección divina que me guía a cada instante de mi existencia. Esto que decreto para mí, lo decreto para todos los hijos de Dios que evolucionan en este planeta. Para todo lo creado por Dios, yo soy bendiciendo el bien en todo lo que existe conforme a la ley del Padre y a la voluntad del Padre. Solo se abren caminos amando, solo se abren caminos sirviendo con discernimiento, humildad, devoción y fe divina. La prosperidad se alcanza sembrando semillas de amor, paz, armonía y comunión a cada día y en cada acción. Solo se sana olvidando la ofensa y enviando amor al que ofende, ya que el que ofende es esclavo de su propia ignorancia y nadie necesita más amor y misericordia que aquel que es víctima de su desamor. Yo soy amando a todos los seres creación de Dios. Yo soy enviando luz a todos los corazones humanos y a todos los reinos elementales evolucionando en la tierra. La paz y la comunión se manifiestan en todos los rincones del planeta. Yo soy pensando, yo soy sintiendo, yo soy hablando y decretando. Repite, yo soy actuando en la perfección divina que me guía a cada instante de mi existencia. Esto que decreto para mí, lo decreto para todos los hijos de Dios que evolucionan en este planeta. Para todo lo creado por Dios, yo soy bendiciendo el bien en todo lo que existe conforme a la ley del Padre y a la voluntad del Padre. Yo soy actuando en la perfección divina que me guía a cada instante de mi existencia. Esto que decreto para mí, lo decreto para todos los hijos de Dios que evolucionan en este planeta. Para todo lo creado por Dios, yo soy bendiciendo el bien en todo lo que existe conforme a la ley del Padre y a la voluntad del Padre. Yo soy actuando en la perfección divina que me guía a cada instante de mi existencia. Amén. Amén. Amén.